Bueno, en este tutorial vamos a ver lo que es el spam, lo hemos buscado en Wikipedia y se puede traducir mejor por correo basura en español ¿vale? Dice los términos correo basura y mensaje basura hacen referencia a los mensajes no solicitados no deseados con el remitente no conocido, correo anónimo, habitualmente de tipo publicitario generalmente enviado en grandes cantidades que perjudican de alguna o varias maneras al receptor ¿perjudicial? ¿por qué? porque nos hace perder tiempo básicamente hay algunos que no son perjudiciales pero si te hacen perder el tiempo y no te interesan pues son spam ¿vale? y hay que tratarlos como spam y eliminarlos porque no te vas a poner a leer correo 20.000 cosas ¿vale? vamos a ver por defecto si miráis me voy a meter mi correo ¿vale? si miráis algún correo publicitario por ejemplo de promociones la ley obliga a que te dejen de enviar estos correos si tú no quieres ¿vale? para darte de baja en este boletín haz clic aquí yo me he dado de alta pero si en cualquier momento me quiero desconectar me desconecto esto es la infantil soy socio, ayudo un poco a los chavales ¿ok? bueno, a lo que iba nosotros nos vamos a basar aquí en en el correo electrónico ¿vale? que es el más habitual de todas maneras podríamos ver otros otros correos masivos ¿vale? sin internet sin utilizado para anunciar productos y servicios de calidad Rolex, eBay y Viagra son los asuntos de los mensajes que compiten en primer lugar en las clasificaciones de spam entonces lo que hay que hacer vamos a aprender entra en tu correo déjeme ir por la página web ¿vale? por aquí ok no vayáis a entrar por el otro lado que no vamos que no es lo que quieras por defecto ya hay un filtro de spam de modo que todos los mensajes que él ve que no van a ser deseados muévete hacia abajo en la barra de la izquierda y haz clic en la carpeta spam él solo tiene un sector de spam más o menos aquí está más yo es que tengo un montón de carpetas ¿vale? y aquí como veis tengo como 400 mensajes ¿vale? si os fijáis hay algunos que son spam y otros que no son spam ¿vale? o me están llenando el correo observa los mensajes que tienes en spam bueno aquí tengo un montón de mensajes que algunos son spam y otros no son spam ¿vale? vamos a analizar un poco lo que tengo para que lo veáis por ejemplo Pestano Hotel Sun Resort publicidad no lo quiero mi BP pues esto sí porque tengo la tarjeta BP y a lo mejor me interesa Codacademy si me interesa y él la ha metido en Scratch ¿vale? ahora lo vamos a quitar Scoopy pues me di de alta ya no lo quiero por eso va a spam ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es ver sobre todo esto ¿ves? mira webinar a lo mejor me interesa pero esto sí que son peligrosos Mr. Ibrahim Mustafa Magwe con el final crime commission dice african state african nigeria este es el correo de la nigeria ¿vale? y bueno te cuentan un rollo que que han cogido mucho dinero y que te lo van a dar ¿vale? y que tienes que mandar dinero para que te lo devuelvan en total que nada que es mentira ¿vale? entonces por eso va al correo fullscreen me interesa mi BP Ikea bueno vamos a recuperar alguno de los correos que las metió como spam y no son spam ¿vale? a veces nos mandan mensajes que Gmail considera spam y no lo es por eso de vez en cuando es recomendable mirar la carpeta spam por si hay algo importante importante si queremos que alguna dirección de las que está de las que Gmail detecta como spam no esté en spam pasa dime voy voy voy